¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Tony y estamos aquí otro día más en el Assassin's Creed y vamos a seguir justo literalmente porque esto lo estoy grabando seguido del anterior. ¿Dónde lo dejamos? Donde conseguimos la hojita. Está ahí que no se ve por la capita pero está ahí. Mira lo prometo, ¿ves? Y vamos a proseguir con las misiones. Aunque ahora que tengo un arma, sí que podría ir a por la página del Códice, esta que lo intenté antes, aunque ustedes lo estaré viendo la semana siguiente, intentar recuperar, o sea, conseguir la página. Porque más adelante hay que conseguirla. Todas. Son 30. No me acuerdo cuántas eran exactamente, pero hay que conseguirlas todas para poder terminar el juego. Así que no viene mal empezar ya a cogerlas, ¿sabes? No. No me dejan porque es parte de la historia. A ver si puedo matar al este. ¡Hola! ¡Ahí! Fue una pausa, ufff! A ver si me pops. Ahora sí puedo encontrarlo. Pájame la puerta. ¡M Motion! Crack. ¡A ver si puedo meter en esta maldad! ¡Vamos! ¡A ver si puedo meter de la pista! ¡No! ¡A ver si puedo meter! Bueno, a dormir. Y a ti te voy a matar. ¡Ah, sí! ¡Hostia! Acaba de buffear al tío ese. ¿Puedo recoger la espada y quedármela? No, no puedo recoger, o para allá. Cogemos la paginita, la primera página, está la segunda, técnicamente, y vamos directitos a la misión que está aquí arriba, que es donde estaba lo del Paola. Vamos para allá, está un poco lejos, pero bueno, no voy a hacer misiones secundarias, porque no las hice en su momento y no las voy a hacer ahora, solo conseguiré las mejoras de moda, ya lo veréis, y las páginas del Códice, es lo único que conseguiré, y las páginas del Códice porque hay que conseguirlas, a ver, que es algo importante y me ayuda a mejorar las armas y tal, pero, bueno, que la acabaría consiguiendo todo, así que, de momento, voy a centrarme en la historia, vale, y a medida que vaya viendo las páginas, voy a ir buscándolas. Hostia, vamos allá. Ahí, 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 qué grande, qué grande Paola. Juez, jurado y verdugo. No, 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 no. A aceptar. Huberto Alberti. Vamos a partirle la cara? No. A clavarle esta hoja fría en su pechamen. No, no te resulta para mí. Para nada. ¡Fuck! ¡Qué, de coño! Menos mal, no me agarran a ver. Es tan automático el parkour en este juego. ¿Eh? ¡Uy! Hay otra marquita. Tú, al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. ¡A ninguna parte! Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados. Ya. Tus aliados los patchy. Así que esa es la clave. Mire bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. Vale. Voy a mirar. Míralo ahí. Símbolo. No, 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 no. Relájate. Que no pasa nada, compañero. Solo quiero el simbolito ese. Quiero bajar. No, no. No, no. Eso es. Vale. Vale, vale, vale. Qué malo. Estoy quieto y me paso la flecha por delante. Vale. Voy a hacer la misión y después. un poco joder ¡Oh no! ¡Oh no! A ver ahora... Vamos allá... No sé, llévame hasta allí. Podría haber ido por los tejados, pero... ¿De dónde se ve? Tengo remedios tradicionales, traídos de la misma Arabia. ¡Ja ja! Que mejoraran vuestra salud. ¿Eh? Pero no era en azul, ¿eh? ¿Por qué ahora es en rojo? Vamos a comprarla. Vamos a contratarla. ¡Dame un beso! ¿Quieres algo que hacer aquí? ¡Largo! Buenas noches, Gonfalo Nid. Lo mismo digo. Espero que también estés disfrutando. ¡Tú! Ahí, 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 ahí. Deberías haber hecho la prisión. Para salvar a tus seres queridos. Sí, debería. Y lo haré. ¡Los Auditores no han muerto! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo! ¡Ezio! 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 ¡Ezio, Auditore! ¡Assessino! ¡Ezio Sato! ¡Ya! ¡Ezio! ¡Haz! Hey, vamos a tovar a chars! Lo voy a aprovechar. Ahí, ahí. Sube, sube. La cámara. Perfecto. Vamos a coger... Esto de aquí. Esto de arriba. Puzzle. Conexiones e interconexiones gobernadas por el azar. No es así. No lo sé. 64 vasillas de bloquear el archivo. Soy una Isabel de Inglaterra. Este es Napoleón, ¿no? Vaya, lo tenía escondido ahí. Y... Jorge... ...Washington. Vale. Segundo desbloqueado. Vámonos. Me faltan 18. Vale. Como llevamos 12 minutitos nada más. Vamos a hacer otra misión, ¿vale? Si Ezio quiere subir. Vale. No tengo... O sea, no tengo... curas. Debería comprarlas y dejarlas ahí... bien completo. Oh, oh, oh. Así se les buguean los brazos. Se estiraron un poquito, a ver ya. Han puesto precio a tu cabeza, Ezio. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito. Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara. Los heraldos incitan al pueblo contra ti. Sobórnalos, para que hablen de otras cosas. O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Vendieron su honor por dinero. Nadie lamentará su perdida. Haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marcharte. Vale, pues vamos a darle. Si no me equivoco, los carteles quitan un 25%. He añadido un programa para seguir tu notoriedad. Con este melidor, sabrás en qué grado estás entre notorio y desapercibido. Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones. También te dirá si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no. ¿Vamos a farmearle? No, no, no. ¿Me vende y después no le quito el dinero? Tres. ¿No puede haber salvación para pecados como estos? ¿Cómo me quito el cartel que hay aquí? ¿Eso no es peligroso? Y ya está. Pues nada, misión cortita. Y bueno, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.